Vamos a probar un team que es un dolor de huevos Así que antes que nada quiero darles la bienvenida a todos los que están en esta transmisión Los que están viendo este video en Youtube Sean bienvenidos al canal del Tío Pairat Hoy vamos a revisar un team que es un dolor de huevos para todo mundo Es un equipo que no suelo usar para nada Ya saben que los que siguen el canal no suelen usar equipos de metal Pero para esta ocasión vamos a utilizar el team de Batman Ninja Vamos a utilizar al tanque, a la gata ladrona y al Nightwing Que es un dolor de huevos cuando entra en batalla Así que vamos a verlo Ahí tenemos el equipo Entonces vamos a probar el team de Batman Ninja mis hermanos Voy a probar aquí como nos va, como nos funciona He estado testeando un poquito pero nada Presento al equipo completo Batman Ninja, Gatubela y Nightwing Vamos a revisar pasivos rápidamente y los Gears Los Gears primero para Batman Ninja es un tanque Él definitivamente por su misma pasiva Él recibe cuando está solo o en una desventaja Es decir 3 contra 2 o los que sean del otro equipo contra él solo Automáticamente se activa su pasiva y recibe 50% menos de daño Y es inmune a vida consumida Adicional a esto Batman obtiene y el equipo O sea todo el equipo completo Obtienen un 20% de probabilidad de crítico Y que reciban 50% de regeneración de poder Cuando realizan golpes críticos En conclusión este Batman es un tanque Full, cerrado Por eso le estamos colocando el casco de Batman Ninja Compañero Cocodrilo y Refresco Jingle Que son los Gears más buenos para cualquier tipo de tanque Gatubela, esta va a hacer daño Y Nightwing también va a hacer daño Para este tipo de equipo que va a estar más balanceado A esta si vamos a hacer la guarrada Que le vamos a meter el Astro Arnés para no perderla Porque a pesar de que dice 156.000 de vida Van a ver que Si le pegan muy duro Así que hay que tener mucho Pero mucho cuidado A ella le estamos poniendo el Totem El Astro Arnés Y el Guantelete de Israel Para poder recuperar Su pasiva nos dice que Cuando ingresa a batalla Ella activa su Furia O su Rabia Como quieran llamarlo Lo que hace que tenga un 300% de poder Y tenga una Ira de 21 segundos Que son cuando le salen esas garras Es decir Eso lo que hace Es robarle el poder al enemigo Y aún así Potencia su daño Su daño básico Al 300% Es brutal Y cuando se activa La barra de poder oscuro Y por cada una de las barras Que ella utilice Tiene una probabilidad De robarle un Gear al enemigo Es decir Se lo desactiva Y Nightwing Lo que este señor hace Es que cuando Está en batalla Él lo que genera Es un 200% de poder Por bloqueo Es decir Esto es similar A cuando Static se bloquea Por su pasiva Bloquea un especial ¿Qué hace? Lo que hace es Que genera energía Entonces Este Nightwing Es muy similar Lo que también dice Que hay un 50% De poder por relevo Y 14 segundos De bloqueo Pero vamos al lado De la letra ¿Qué es lo que hace Este Nightwing Cuando ingresa a batalla? Mira Dice 50% De consumo de poder De vida Perdón Al oponente Cuando hace relevo Sea él O cualquiera De sus compañeros Es brutal Ahora Los Gear que le estamos Colocando Es El Ninjato Es brutal Brutal Para este Nightwing No lo había probado Mucho Pero este Ninjato Me interesa mucho La parte que dice Que da como poder 300% Del daño De efecto recibido Cuando ese Nightwing Bloquea Este Gear Le está dando poder Van a ver Que cuando estamos Bloqueando La barra de poder Se llena Super Super rápido Eso es Muy importante Y la primera Que redirige El daño Es decir Constantemente Estamos Reflejando daño Reflejando daño De manera que No nos atacan El dominador También Para poder recuperar Un poco de la vida Tiene potenciador De daño crítico Potenciador De daño básico Es muy bueno Este Gear Para acompañarlo Con este Nightwing Y finalmente El Libby Stick Potenciamos Especial 1 y 2 En 30% Damos un 20% De generación De poder adicional Y daño con tiempo Potenciado Con 10% Más Son muchas Muchas Las cosas Que tienen Estos personajes Así que Las batallas Regularmente Se hacen muy sencillas Pero Tienes que tener en cuenta Que te van a Emparejar Siempre Con personajes De alto nivel Como personajes De metal O personajes Que están muy Pero muy arriba En cuanto a Se elite A ver Vamos a buscarle Batallas aquí En si Estas batallas Son bastante No necesariamente Sencillas Porque en si Nos tocan Muchos personajes Muchos Muchos personajes Que están muy fuertes Entonces Si o si Vamos a tener Unos cuantos Problemillas En eso Bien Arrancamos Batallas Arrancamos Batallas De 7 Bien Primera batalla Miren Lo que si me he dado cuenta Es que me emparejan Mucho con este Superman Injustice 2 Así que Vamos a A ese Superman Lo agarro Mucho Con el Nightwing El Nightwing Está brutal 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 Si me van a Emparejar Bastante Con esos Claro Claro Esto de todas Maneras Lo subimos A Youtube De todas Maneras O sea Tratamos de aquí Mostrar toda La gestión Del equipo Y luego Lo subimos En Youtube A modo De resumen Miren Esos golpes Críticos Ven Que sale Reflejar Y ahí Recuperamos Vida Por el Dominador Que se le vaya Que se le vaya Su 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 Arnés Aprovechamos Ahí Se cubrió Voy a traer A la Gata Antes Que no Joda Con Con Su Especial Debí Cubrir Ahí Hay que tener Cuidadito Con este Buey Ya ven Por eso le digo Hay que tener Mucho cuidado Con la Gata Porque si no Se la Revienta Y eso Que todavía No tenemos A Batman A Batman Hay que Cuidarlo Sobre todo Tratar de Dejarlo Al último Porque Por la Pasiva Que él Tiene Recuerden Que si Está Solo Aguanta Mucho Más Ya Fue Este Hombre Ahí No Necesitamos De darle Tanto Y Vean La Vida De Night Miren Su Barra De Poder Como Sube Y Gracias A su Pasiva Seguimos Reventando No 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 Cubrí Ahí Night Winding Es Muy Pero Muy Bueno Y Ni Si Queremos Utilizado El Tanque Como Como Ven El Equipo De Aquí Sobre Todo Atacar 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 Así Pero Muy Fuerte Vamos a ver Con quienes Más Nos Empareja Pero Aquí Lo Importante Es Que Con Este Equipo Tenemos Garantizada La Victoria Es Muy Difícil Que Perdamos Con Un Equipo De Estos Tendría Que Ser Muy Muy Mira Acá Nos Están Andando Con La Gata Hay Que Tener Solamente Cuidado Ven Ahí Cúbrete Papu Ahí Mi Pechito Tráeme A Shazam Bueno Va a tener Otra vida Más Pero No Importa Ahí No Le Di Hay Que Tener Cuidado Cuidado Porque Ya Saben Que Ahorita Se Va A Retirar Y Regresa Con Todo El Poder Del Mundo Cúbrete Papu Cúbrete Mamu Gata Contra Gata Y Aquí Sigo Lo bueno Del Totem Lo bueno Del Totem Seguimos Con Lo del Totem Hasta Que No Dañemos No Soltamos Te Tengo Un Espejo Creo Cúbrete Bueno Ahí Nada Más Que Cubrimos Cubrimos No Nos Va Hacer Nada Miren Por Más Que Nos Ataque Nos Ataque Nos Ataque Este Batman Es Un Tanque Y Cuando Ya Termine Su Segundo Le Vamos A dar El Especial 2 Con Todas Las Cremas Ahí Vas A derrotar A la Batubela Se Queda Con Un Evidado Exacto Y Como Tiene El Astro Arnés También De Nuestro Lado Es Defensivamente Hermoso Pero Si Estuviera Del Lado Del Enemigo Es Un Guarro Brutal A ver Dame Una Fuerte Trio Superman Todos A nivel 60 Elite 10 Brutales Lo voy a Probar Lo voy a Probar Estén por Seguro Que lo voy a Probar Seguimos Reflejando Y me Rompieron La Cobertura Oye Seguimos Seguimos Bailando Seguimos Gozando ¿Cómo Me llena La Energía Así Pero A La Locura Muchas Gracias No Hicimos Nada No Hicimos Nada Solamente Me cubrí Acá Estamos Haciendo La Transmisión Del Equipo De Batman Ninja Ojo 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 Vamos 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 Para Casa El Nightwing Ya lo Derrotaron No Recuerdo Tengo Nightwing O No A ver A ver A ver No Lo tengo Enterito Todavía Tres Barras Energía Completa Pobre Superman Le llegó La noche Más Oscura Perfecto Vamos A cerrar Esta noche Bien Aquí Wow Y al pobre Superman Lo mandaron A dormir Posa 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 Ahí Jejeje Bien Señores Ahora Si Hemos Ganado La Batalla Número 7 Este Ha sido El Equipo De Batman Ninja Si Te Gusto No Olvides Dejar Un Comentario Un Bonito Me Gusta En El Canal Si No Estás Suscrito Todavía Suscríbete Eso Es Para Que Puedas Apoyar El Contenido Y Nos Vemos En Un Próximo Video De Los Nuevos Equipos Que Estamos Probando Hasta El Borno Recife Que De T A A A A A A A Gracias por ver el video